Gracias a ustedes por permitirme el espacio para hablar la realidad sobre lo que dijeron los concejales, que no estaban en lo correcto. Bueno, César, hablemos un poco acerca de esta situación que se presentó también allí a través de las redes sociales, en la que usted emite un comunicado y salen las fotos de los concejales y ellos ponen una denuncia. ¿Usted qué ha pasado con esa denuncia? ¿Qué ha sucedido? Yo hice una publicación a raíz de que ya llevamos dos años de que los concejales nuevos se posesionaron, como los antiguos, y ellos han incumplido el artículo 3.13 de la Constitución que les obliga a vigilar los planes de ordenamiento territorial y que no haya ninguna construcción o urbanización de vivienda por fuera de los límites del plan de ordenamiento territorial. Aquí hay 21 urbanizaciones por fuera del plan de ordenamiento territorial, los cuales la obligación de los nuevos concejales como de los antiguos es denunciar esas urbanizaciones ilegales y no tolerar la urbanización ilegal. Pero vemos que no denuncian porque se ven implicados como el alcalde actual, que estuvo en la Secretaría de Urbanismo en el periodo de Óscar Sánchez, y se ven implicados Orlando Buitrago y Óscar Sánchez, que fueron los que han permitido que se urbanice el territorio facatativeño de forma ilegal, o sea, por fuera del plan de ordenamiento territorial. O sea, los concejales han incumplido sus propias funciones como concejales para encubrir la corrupción de Orlando Buitrago, y de Óscar Sánchez y de Pablo Malo, pero con una gravedad, que no denuncian la corrupción, pero en nuestros impuestos están financiando abogados para la defensa de Orlando Buitrago, de Óscar Sánchez y más procesos que hay en contra por urbanización ilegal, y que en vez de denunciar nosotros, de nuestros impuestos, la alcaldía está pagando o financiando abogados para la defensa. Bueno, César, ¿conoce usted de pronto de denuncias que los concejales tengan por ese tema que usted está tratando en ese momento, de violación, de no denunciar, porque pues en el artículo se afirmaba que ellos ya tenían denuncias puestas al respecto? ¿Conoce algunas de las personas que han sido fichadas, digámoslo de esta forma, en ese artículo que usted publicó en sus redes sociales? ¿Hablemos de los 10 concejales nuevos que llegaron hace dos años a la corporación? Nosotros, a raíz de que los concejales se posicionaron, nosotros, digo nosotros porque la comunidad de María Fernanda le construyeron una urbanización que se llama Sausalito, ellos estaban en contra de esa urbanización, nosotros pasamos unos escritos al Consejo Municipal y al Alcalde para que nos atendieran el debate público público a todo el pueblo para tratar estos temas acerca de la violación de los planes de ordenamiento territorial y a raíz de que el Consejo Municipal y el Alcalde no quisieron atender el debate público, eso es mentira que el Consejo es de puertas abiertas, eso es mentira porque no han querido atender el debate público acerca de la violación a los planes de ordenamiento territorial, entonces, a raíz de que se tuteló incluso para que nos dieran el debate público y aún así nos negaron el debate público, nosotros se llevó a la decisión de hacer la denuncia penal a los 10 concejales o al Consejo en Pleno, porque están delinquiendo, al Alcalde, a la Administración actual, al gerente del acueducto y a más o menos 8 constructoras. ¿Quiénes hacen esas denuncias? Roberto Ángel Conde, Alcira Churi, Margarita Guayana, Emilce Ortiz, Guillermo Vargas, Amanda, demandados o denunciados, la Administración de Facatativá, el Consejo Municipal, el gerente del acueducto de las empresas aguas de Facatativá, Amarilo, está Lacar denunciada, está Monteclaro, está Altillos del Chico, está Torres de San Carlos, entonces, acá hay varias urbanizaciones, está Talaya del Tunjo, que son, acá hay 21 urbanizaciones ilegales, acá hay varias de esas 21 ya denunciadas, ¿por qué? Porque están construyendo de forma ilegal por fuera del perímetro permitido en el Plan de Ordenamiento Territorial. César, ¿hace cuánto se interpuso la demanda al POT de Facatativá? ¿Hace cuántos años, hace cuánto tiempo se interpuso esta demanda? Pues, en el 98, en el 2008, ya se comenzaron a estapar estas problemáticas y Roberto Ángel fue uno de los que interpuso una demanda en contra de que se reformara el Plan de Ordenamiento Territorial, lo cual salió favorable y acá salieron unas sanciones ya hacia 13 concejales a raíz de que se les cayó esa reforma que querían hacerle al Plan de Ordenamiento Territorial. Los 13 concejales están sancionados, pero ellos apelaron a segunda instancia, entonces eso está en apelación, pero la sanción ya la hay hacia 13 concejales por haber violado los Planes de Ordenamiento Territorial. Y ahorita toca sancionar, le toca a la ley sancionar a estos nuevos concejales por omitir sus propias funciones como concejales, por taparle la corrupción a los exalcaldes y al alcalde actual. César, una pregunta que en ese momento viene a mi cabeza, teniendo en cuenta que ya viene una denuncia que el señor Roberto Ángel fue quien la puso, ¿cierto?, hacia el POT de Facatativá. ¿Por qué poner otra denuncia? O los concejales deberían poner otra denuncia sabiendo que esa denuncia ya va corriendo, que ya va adelantado un proceso, porque creemos que, de acuerdo a lo que usted nos ha comentado también en redes sociales y en otros medios de comunicación, la denuncia va prosperando, ya hay sanción. ¿Por qué poner otra denuncia y de pronto congestionar el sistema judicial con más denuncias sobre el mismo tema? Porque hay 21 urbanizaciones ilegales. Nosotros, desde que se posesionaron en el Consejo Municipal, yo personalmente hablé con la mayoría de los concejales para que ellos cumplieran sus propias funciones como concejales y denunciaran las urbanizaciones ilegales. No quisieron denunciar, a nosotros nos tocó suplir la función de los concejales y denunciar a la constructora Amarilo. Hoy, a raíz de esa denuncia y a las medidas cautelares, esa construcción está frenada porque está construyendo sobre una microcuenca y sobre espacio público. Entonces, esas son las funciones de los concejales que no la han querido hacer y no han querido denunciar las urbanizaciones ilegales. Acá solo hay una urbanización denunciada de 21, que es Amarilo. Y miren los concejales, que esa es la función de los concejales. Miren, artículo 3.13 de la Constitución corresponde a los consejos, numeral 7, reglamentar los usos del suelo dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a la vivienda. Entonces, vemos que el Consejo Municipal está faltando a sus funciones como concejales y a raíz de eso, de que está fallando o de que no está cumpliendo sus funciones como concejales, se comete ya un delito penal, que es la urbanización ilegal. ¿Qué dice la urbanización ilegal? El que adelante desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, facilite, y acá está, tolere, colabore o permita la división o parcelación de urbanización o inmuebles o construcción sin el lleno de los requisitos de ley, incurrirá en esta sola conducta de 3 a 7 años, lo cual los concejales están incursos en esta conducta punible del Código Penal por no suplir sus funciones como concejales y permitir la urbanización ilegal dentro del perímetro urbano de Facatativá. Pero no solo eso, acá están prevaricando los que aprobaron el servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley incurriría de 3 a 8 años. Y ellos han estado aprobando acuerdos y resoluciones desde el Consejo y desde la Secretaría de Urbanismo de forma ilegal para favorecer a las constructoras por fuera de la ley, acá están prevaricando. Y también están prevaricando por omisión los que aprueban como los que no denuncian el servidor público que omite, retarde, reuse o deniegue un acto propio de sus funciones incurrirá de 2 a 5 años. Y acá está el Consejo Municipal incurriendo, no está cumpliendo sus funciones propias como concejales para favorecer a las constructoras, por lo tanto están prevaricando por omisión, por omitir el artículo 3.13 de la Constitución que les obliga a denunciar esas construcciones ilegales. César, usted como César Califa, ¿cuántas demandas ha interpuesto? Por ejemplo, esta denuncia penal que es nueva ante el Consejo Municipal, yo no estoy aquí, yo les estoy haciendo seguimiento a estas denuncias porque estamos defendiendo el territorio, estamos defendiendo las fuentes hídricas, la naturaleza, que los concejales y la administración están atentando contra estas fuentes hídricas y contra la naturaleza y contra el pueblo. Pero usted como César Califa, ¿no aparece como denunciante en ninguna de estas demandas que se han hecho? Sí, claro, aparecemos ante la Procuraduría denunciando estas urbanizaciones ilegales, en Amarilo aparecemos como denunciantes y en esta denuncia les estamos haciendo los seguimientos porque la verdad es que cuando uno encabeza estas denuncias también uno se mete en problemas, entonces hay mucha gente que está inconforme con todo esto que está pasando, entonces esa gente también quiere tener participación y defender el municipio y aquí están encabezando estas denuncias. Bueno César, ¿conoce usted de pronto de oficios que se han enviado a la CAR, a la Contraloría, a la Procuraduría por parte de los concejales exigiendo respuestas respecto al tema que usted habla, Amarilo, urbanizaciones ilegales y ese tipo de situaciones? Es que no, no conozco los oficios, no conozco la actuación de ellos, pero lo que le corresponde a ellos es denunciar las urbanizaciones que hay por fuera del Plan de Ordenamiento Territorial, que no lo han hecho, que están permitiendo que se siga construyendo por fuera del perímetro urbano y con la gravedad de que los nuevos concejales, algunos dicen, que no tienen nada que ver con eso, cuando en sus propias funciones como concejales les ordena denunciar estas urbanizaciones ilegales, pero vemos aún una cosa más grave aún, que vemos que por ejemplo el día de ayer o antier, vino unos concejales aquí o hicieron unas entrevistas en contra de las denuncias que nosotros estamos sacando a la luz pública para que la ciudadanía se entere y vemos que los concejales que salieron por este mismo canal, hablando en contra de nosotros, los vemos haciendo campaña en la sede de Óscar Sánchez cuando él fue uno de los violadores de los planes de ordenamiento territorial, entonces vemos que se arma un gran cartel aquí en Facatativa, de los que no denuncian, de los que aprueban y así nos la hemos pasado, ya vamos para más de 10 años con esta violación de los planes de ordenamiento territorial y seguimos en ese contuinismo político de la corrupción. César, no es muy osado de pronto afirmar que todos los concejales de pronto se han quedado callados, nosotros recibimos documentos por parte de la CAR, de la Contraloría de cinco concejales que han solicitado información acerca de las urbanizaciones ilegales que usted menciona, entonces ¿no es muy osado decir que todos los concejales? No es muy osado porque una cosa es pedir la información, pero otra cosa es denunciar como les ordena la ley, acá la ley ellos, el deber de ellos es denunciar, la ignorancia de la ley no les omite que la infringan, entonces acá hay unos actos, nosotros, yo desde el comienzo les estoy diciendo a los concejales denuncien, denuncien, denuncien el cárter de la corrupción, desde el Orlando Buitrago venimos denunciando esto y los concejales han hecho caso omiso a esto, que ahorita pues como ya hay unos sancionados por violar los planes de ordenamiento territorial, ahorita vienen más sanciones por seguir violando esos planes de ordenamiento territorial, por seguir en ese carter de la corrupción de los planes de ordenamiento territorial. Bueno César, controversia por el pensamiento de César Califa en redes sociales, tiene sus amantes a su filosofía, a su pensamiento, a su proceder, como hay detractores, ¿por qué no sentarnos más bien a dialogar esas diferencias y no atacarnos por redes sociales? Sí, nosotros estamos dispuestos y yo siempre le he dicho al consejo, nosotros estamos dispuestos a hacer alianzas y unión con cualquiera, pero con una condición, que por ejemplo dijimos hagamos alianzas frente a denunciar la corrupción enfacatativa, cuántas denuncias ha interpuesto el consejo municipal frente a la corrupción que hubo en el gobierno de Oscar Sánchez, frente a la corrupción que hubo en el gobierno de Orlando Buitrago, ellos recibieron un empalme de Orlando Buitrago, de la administración de Orlando Buitrago y recibieron una administración enferma y siguieron con la enfermedad, no denunciaron esto y siguieron los actos de corrupción y eso es lo que estamos denunciando y eso es lo que no les gusta a ellos, que saquemos estos problemas a la luz pública porque nos estamos enfrentando a todo el establecimiento, a los 17 concejales y al alcalde que actualmente están permitiendo que se construya por fuera de los planes de ordenamiento territorial y aquí le enviamos un mensaje a los concejales si el consejo es de puertas abiertas y si el consejo cumple con sus funciones, ¿dónde está el control político frente a los planes de ordenamiento territorial, frente a gemeleo de las tractomulas, frente a las plusvalías de las urbanizaciones ilegales que se están haciendo aquí en Facatativá? Entonces hay muchos temas de control político que los concejales no están llamando al pueblo a ese control político, nosotros estamos llamando al pueblo para que el mismo consejo abra las puertas para dar el espacio para hablar acerca de estos problemas y acá el consejo actúa de una forma sucia, los concejales no atacando no atacando los problemas que nosotros denunciando, por ejemplo nosotros denunciamos los planes de ordenamiento territorial y más problemas, pero no atacan eso porque me atacan es a mí, a la persona, no atacan las ideas sino me atacan a mí como persona, entonces están jugando a un juego sucio ellos donde tratan de desviar la atención pública y el imaginario colectivo para tratar de confundirlo y desmentir lo que nosotros estamos denunciando que es una realidad. César, ¿no se ataca también a la persona desde su perfil de Facebook? ¿No se ataca directamente a 10 concejales en su humanidad y no al problema? Nosotros estamos denunciando que esos 10 concejales que salieron en la foto están incumpliendo los planes de ordenamiento territorial, están en cursos en unos delitos y los invitamos a denunciar la corrupción que hay aquí en Facatativa, pero mientras tanto, mientras que se queden callados y ese silencio los hace cómplices de la corrupción. Por eso, ¿pero no se ataca también de la misma forma en que usted de pronto se siente atacado como persona y no se ataca al problema sino se ataca a las personas? No, yo estoy denunciando los problemas, ¿sí? Y se supone que si a mí me atacan por un problema o algo, pues yo me defiendo con eso. Pero, por ejemplo, atacan a la persona que, por ejemplo, que yo estoy enamorado de los concejales, que siento envidia, que soy un sapo, que no quede en el consejo municipal. Esas son las cosas que no vienen al tema de lo que yo estoy denunciando. Se vienen a salir con la tangente por temas que no estamos tocando acá. Estamos tocando, ¿qué? La violación a los planes de ordenamiento territorial. Y ellos se escudan y salen con otros temas que no tienen nada que ver con este asunto, con temas personales, ¿sí? Ok, César Califa, ¿qué propone para Facatativa? ¿Cuál es su propuesta para Facatativa? ¿Cómo quiere ver a nuestro municipio? Primero, que se cuide nuestro medio ambiente, que no se construya sobre donde no se debe construir, sobre las rondas de río, sobre las cuencas, sobre las microcuencas. Y estamos protegiendo acá la naturaleza, las fuentes híricas, ¿sí? ¿Y qué viene para Facatativa? Pues lo que hemos impulsado desde un comienzo, que es impulsar un cambio de raíz. Nosotros utilizamos los espacios del Estado, los espacios públicos, para promover un cambio de raíz. ¿Y cuál es ese cambio de raíz? Acá no necesitamos cambiar tanto de gobernantes, porque si usted ve, todo está reglamentado, las funciones de los concejales, de los alcaldes, pero todo está reglamentado para que se reproduzca el sistema, para que todo siga igual. Y nosotros estamos impulsando no tanto cambiar el sistema, sino cambiar, no cambiar de candidatos, sino cambiar de sistema. Porque acá al pueblo lo utilizan cada cuatro años para cambiar de gobernantes, pero las cabecillas del... pero el poder sigue siendo de los mismos. Cambian las cabecillas del gobierno, pero el poder sigue siendo de los mismos. Cambian alcaldes, concejales, gobernadores, hasta presidentes. Pero el poder sigue concentrado en las mismas cinco familias que manejan el país aquí en Colombia, que son los dueños de los medios de comunicación, los dueños de las carreteras, los dueños de los puestos de trabajo. Y los dueños de todas nuestras riquezas son el 5% de las familias de este pueblo colombiano. Y el 95% le tenemos que vender nuestra mano de obra a ese 5%. Entonces, eso es algo que tiene que cambiar. Y cambia solo cambiando de sistema, no de gobernantes, porque pueden cambiar los gobernantes, pero después de cada elección popular van a seguir los mismos esclavos con los mismos patronos. Los dueños de las empresas van a seguir siendo los mismos y nosotros nos vamos a seguir siendo sometidos a esos mismos. César, una pregunta que se hace a la gente. ¿Cuál sería el alcalde ideal para César Califa? Nosotros estamos impulsando, no un alcalde sin un movimiento a nivel nacional. Un movimiento que vaya en contra de la constitución, de la ley y los derechos humanos. Porque si actualmente las cosas funcionan legalmente bien en el país, funcionan bien para una clase, no funcionan para el pueblo colombiano bien. Y lo que necesitamos es eso, que las cosas funcionen legalmente para la gran mayoría del pueblo colombiano. Que no todos nos veamos beneficiados del sistema. Y actualmente no nos vemos, la gran mayoría de las familias colombianas, no nos vemos beneficiadas del sistema, ni estamos gobernadas por el sistema. Estamos gobernados por un 5% que gobierna al pueblo colombiano. Entonces necesitamos cambiar el sistema donde la gran mayoría del pueblo colombiano gobierne este sistema, gobierne sus riquezas y nos estamos favorecidos todos y no ese 5%. Entonces nosotros estamos impulsando un movimiento a nivel nacional que vaya en contra de la constitución, de la ley y de los derechos humanos que son el sistema que actualmente tienen a una clase privilegiada sobre el resto de la mayoría que nos tienen esclavizados. Entonces no hay ningún partido, ahorita la contienda electoral es por ocupar un puesto de elección popular. Esa es la pelea que hay actualmente política en Colombia. Pero no hay una pelea política por cambiar el sistema económico y político. No estamos dentro de una verdadera democracia. Si estuviéramos en una verdadera democracia, en el mes de marzo nos dejarían a nosotros como pueblo escoger democráticamente nuestro modelo económico y político. Pero que el que quede elegido después de marzo se va a tener que subordinar a un modelo económico y político que va a seguir favoreciendo a las mismas 5% de esas familias que llevan dominando este país por más de 200 años que llevamos en este sistema capitalista. César, ¿ha sido candidato en algún momento a algún cargo de elección popular? Sí, y la gente no la ha entendido. Porque nosotros utilizamos los espacios del Estado para denunciar esta democracia. Nosotros, yo fui candidato al Consejo, pero no para ocupar un puesto de elección popular, sino para lo que venía recalcando, para impulsar un cambio dentro del sistema. Nosotros utilizamos, por ejemplo, los puestos o las elecciones populares para impulsar, no un candidato, sino impulsar un cambio de raíz, un cambio de sistemas. Por ejemplo, ahorita estamos impulsando para que la gente, estamos haciendo una campaña para que la gente no salga a votar, para que la gente no siga reproduciendo el sistema. Cada vez que usted vota, está aprobando que usted está de acuerdo con la Constitución, con la ley y con la democracia, que es una falsa democracia, porque no nos dan a escoger nuestro modelo económico y político, sino que el que quede elegido se tiene que subordinar a un modelo económico y político. Por ejemplo, el alcalde de Facatativá le quiere subir los salarios mínimos a las personas de Facatativá. No lo puede hacer porque estamos bajo un sistema económico y político que ya está controlado, bajo un 5% que le impide al alcalde que le suba los salarios mínimos a la gente de Facatativá. Entonces, ¿qué hacen los alcaldes y qué hacen los gobernantes? Llegar a esos puestos de elección popular a reproducir el sistema. No hacen más, sino reproducir el sistema. Y nosotros vamos a esos puestos de elección popular no para que las cosas vayan bien dentro de la legalidad, porque si dentro de la legalidad las cosas marchan bien, marchan bien para una clase. Entonces, vamos, es en contra de esa legalidad para que las cosas marchen bien, es para la gran mayoría del pueblo colombiano. César, Amarilo, esa denuncia tengo entendido que la puso fue el ingeniero Fernando Morales en el tema de las urbanizaciones, ¿sí? Esa la... Hay una veeduría y él encabeza esas denuncias por sus grandes conocimientos frente a los planes de ordenamiento territorial. Él ha sido una gran guía en este proceso de denuncia y de concientización, porque nosotros cuando comenzamos a denunciar a Amarilo y más urbanizaciones, pues sabíamos un poco del tema, pero él nos profundizó mucho más el tema, tanto que lo han llamado del Congreso de la República y del senador como el senador Galán, para que le explique cómo es el volteo de tierras a nivel regional y a nivel sabana de Occidente. Teniendo en cuenta esto y que pues ya el juez detuvo esa construcción, ¿qué han pensado ustedes frente a la comunidad que compró, digámoslo de una manera o certera o engañada, hay una propiedad y que hoy de pronto a Amarilo les dice van a perder una parte de ese abono que hicieron por la compra de un apartamento? ¿Cómo ustedes con su movimiento van a apoyar a estas personas que desafortunadamente hoy no tienen un techo o una vivienda y compraron esperanzados en que el proyecto era de una u otra manera legal? La gente así como se reunió para comprar y hacer filas para dejar su platica allá en Amarilo, a sabiendas que había denuncias, ellos también están incursos en delitos porque están tolerando la urbanización ilegal. Pero aparte de ellos, aparte de eso, ¿por qué pongo el ejemplo de las filas cuando ellos depositaron la plata? Porque así como hicieron filas también tienen que salir a reclamar por esas pláticas que depositaron porque no se las han querido devolver. Con una excusa que les dice Amarilo, por ejemplo depositaron 3, 5 millones y entonces les dicen a las personas no le vamos a devolver la plata porque esta plata es de manejo de administración. Entonces con esa excusa se les están, digámoslo así, quedando con su plata y porque la gente firmó unas cláusulas y unos contratos amañados a favor de la constructora Amarilo. Entonces la gente también peca por la ambición de tener un apartamento a bajo costo y no creer en las denuncias que habían en ese momento porque ya en ese momento ya habían interpuesto las medidas cautelares y aún así la administración permitió que captaran dineros de forma ilegal. Entonces acá hay una captación ilegal de dineros que la misma gente se tiene que reunir para denunciar esto. Pero si la gente no se reúne y sigue permitiendo y se sigue quejando por las redes, pues no va a pasar nada. Acá es de reunirnos y de reclamar todos y iniciar los procesos como legales, como sociales. Bueno, usted lo ha dicho ahorita, no es más fácil de pronto reunirnos, asentarnos a dialogar, que de pronto estarnos de pronto increpando por redes sociales. Usted lo acaba de decir también hace un momento. Está abierto a todas las posibilidades de la gente que se quiera sentar con César Califa a dialogar de la mejor manera y llegar a unos puntos de acuerdo que beneficien el municipio. Claro, nosotros hemos estado siempre, mire, dos años esperando que el Consejo denunciara. Yo mismo fui al Consejo Municipal, me paré frente al Consejo Municipal para que denunciaran, para que uniéramos fuerzas frente a las denuncias, frente a Marilo y ningún concejal quiso defender el territorio ni la naturaleza. Acá hay médicos, animalistas, pastores, religiosos y ninguno ha querido denunciar el territorio, defender el territorio, defender sus fuentes hídricas. Entonces, lo que han querido es seguir en ese camino de la corrupción, en ese camino del continuismo, en ese camino del cartel de la, nosotros le llamamos el cartel de la corrupción del POT, porque es así. Acá está implícito todo y por eso es que salen las denuncias. Acá invitamos a los concejales a unirnos, a armar fuerza, pero por la defensa del territorio de Facatativá, para sacar adelante el pueblo, no para hundirlo más. No voy a hacer alianzas con ningún concejal que no defienda el territorio, que no defienda sus fuentes hídricas y que no defienda a su propia gente. Vuelvo a la pregunta que hice al inicio. De pronto usted se ha acercado a las entidades, a la Contraloría, a la Procuraduría, a la CAR, a revisar de pronto documentos o a solicitar de pronto documentos que los concejales hayan puesto en esas entidades para solicitar información de eso que usted dice que es la violación del POT. Es que, vuelvo y repito, una cosa es solicitar información y otra cosa es denunciar. Y acá el deber de los concejales es denunciar, es denunciar esas urbanizaciones ilegales y no tapar esa corrupción. ¿Sí? Porque ¿para qué solicitan la información? Si las cosas ya son un hecho, ya las construcciones se están construyendo por fuera del plan de ordenamiento territorial. Esto no es de información sino de denuncia, porque ellos mismos han violado los planes de ordenamiento territorial. Incluso el actual Consejo aprobó una resolución para que en un predio público donde estaba diseñado una plazoletas se construyera un terminal de transporte. Entonces vemos que ellos mismos en este periodo siguen violando los planes de ordenamiento territorial. Y es contradictorio porque ellos violan los planes de ordenamiento territorial, pero a los humildes comerciantes les vienen a aplicar los planes de ordenamiento territorial cerrándole sus negocios porque según ellos no cumplen los planes de ordenamiento territorial y la policía les están imponiendo multas carísimas a estos comerciantes por violar los planes de ordenamiento territorial. Cuando la policía, el Consejo, la Secretaría de Urbanismo y el Alcalde son los primeros violadores de los planes de ordenamiento territorial. Según el nuevo Código de Policía, la función de los policías es cerrar todas las urbanizaciones ilegales que estén por fuera o que se estén construyendo en sitios no permitidos o que no tengan licencias de construcción. Esas son las dos obligaciones que le dicen a la policía. La policía no está cumpliendo su función legal como policía para favorecer a los exalcaldes y al alcalde actual. Pero si la policía y la Secretaría de Urbanismo y las inspecciones de policía cumplieran hoy en día sus funciones, hoy en día las urbanizaciones ilegales en FACA se cerrarían y tendríamos unos procesos legales en contra de esas urbanizaciones por parte de la administración y por parte de la policía. Pero vemos que hoy en día no hay esos procesos legales porque todos están en ese cartel. Bueno César, muchas gracias y pensamos que hemos dado el espacio y hemos estado abiertos a que usted también tenga pues su lugar y su espacio aquí entre los medios de comunicación de facultad de Más TV como siempre, abierto a toda la comunidad. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a Más TV y espero que este le sirva de ejemplo a otros medios de comunicación que se casan con la administración y que no tienen el otro lado en la noticia y tampoco nos dan la posibilidad de entrar a sus cámaras. Entonces le damos las gracias a Más TV por hacer esta aclaración frente a lo que le dijeron los concejales en días pasados y lo cual acá queda reafirmado que sí hay unas denuncias penales. Acá tenemos los documentos y que todo lo que estamos diciendo está dentro de la realidad y de la verdad.